Que bonita la vida Que da todo de golpe Y luego te lo quita Te hace sentir culpable A veces cuenta contigo A veces ni te mira Que bonita la vida Que bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Otras tantas comparte Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arrambla Cobarde que lucha Que sueña que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta De gente que nace Que vive Que viene y va Que bonita la vida Que bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Que bonita la vida Que bonita la vida Que regalo tan grande Que luego te lo quitaste De no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigantes Que bonita la vida Que bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arrambla Cobarde que lucha Que sueña que perderás Vida que volver Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta De gente que nace Que vive Que viene y va